Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn Córdoba y este es Estudio Q. El día de hoy estamos en The Beauty Room, donde Natalia Narváez nos va a hacer un peinado que puede ser tanto de día como de noche. Primero vamos a dividir para el lado que vamos a peinar el cabello y después vamos a hacer un poco de crepe para dar volumen al peinado. Después de uno de los extremos vamos a tomar un gajo y vamos a hacer una coletita abajo y después junto a esa coletita vamos a tomar otro gajo y hacer otra coletita. Y con la primera coletita vamos a dividirla en dos y por en medio vamos a pasar la segunda coletita y vamos a separarla para que no nos estorbe. Vamos a hacer una tercera coletita y en esa tercera coletita vamos a tomar lo que nos quedó de la coletita anterior y vamos a hacer una sola y así sucesivamente. Ahora ya llegando al final vamos a tomar el último extremo del otro lado y vamos a juntarlo y ahora nos van a quedar dos coletitas y en una coletita vamos a ponerle un poquito más abajo una liga y ahora vamos a hacerle como un hoyito y vamos a pasar la otra coletita por en medio y así sucesivamente y va a simular como una trenza. Y vamos a empezar a abrir cada gajito para que nos dé un efecto muchísimo más padre. Ya que la tenemos la vamos a esconder por debajo de la trenza que ya hemos formado con las otras coletitas y ahora solamente vamos a empezar a sujetar con horquillas y pasadores y ya que está sujeta y abierta nuestra trenza vamos a empezar del frente a abrir un poquito el peinado a darle más volumen con algún peine y la parte de enfrente para que no se vea súper relamido vamos a darle un poco de forma con la plancha y acomodarlo y solo fijarlo con spray y listo. Natalia, muchísimas gracias por enseñarnos a hacer esto. No hombre, muchas gracias a ti José, espero que les haya gustado y que lo puedan hacer en casa muy rápido y muy fácil. Mi nombre es Jocelyn Córdoba, esto es Estudio Q y no se les olvide seguirnos en las redes sociales en la página de internet www.quetalvirtual.com